Me dio una sirimba un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla Será la presión o me ha subido la bilirrubina Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como gole natalina Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente En la emergencia el recepcionista escuchaba la lotería Alguien se apiada de mi, grité perdiendo el sentido Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo Tranquilo Bobby, tranquilo Me acarició con sus manos de bengue y me dijo ¿Qué le pasa atleta? Y le conté con lujo de detalles lo que me había sucedido Hay que chequearte la presión, pero la sala está ocupada Y mi querido, en este hospital no hay luz para un electrocardiograma Abrí los ojos como luna llena y me agarré la cabeza Porque es muy duro pasar el Niagar en bicicleta No me digan que los médicos se fueron No me digan que no tienen anestesia No me digan que el alcohol se lo bebieron Y que el hilo de coser fue bordado en un mantel No me digan que las pinzas se perdieron Que el estetoscopio está de fiesta Que los rayos X se fundieron Y que el suero ya se usó Para endulzar el café ¡Gracias! 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 Me apoyé de sus hombros como un cobo a su muleta Y le dije, ¿qué hago, princesa? Y en un papel de receta me escribió muy dulcemente Lo siento, atleta Me acarició con sus manos, me vengué y siguió su destino Y oí claramente cuando dijo a otro paciente Tranquilo, Bobby Tranquilo, se ve Baje los ojos a media hasta y me agarre la cabeza Porque es muy duro pasar el niagar en bicicleta No me digan que los médicos se fueron No me digan que no tienen anestesia No me digan que el alcohol se lo bebieron Y que el hilo de coser fue bordado en un mantel No me digan que las pinzas se perdieron Que el exceto es con fiesta de fiesta Que los rayos de ti se fundieron Y que el suero ya se usó para endulzar el café No me digan que el alcohol se va cayendo No me digan que el alcohol se va cayendo De tanto dolor No me digan que las aspirinas cambian de color No me digan que el alcohol se va cayendo Que el alcohol se va cayendo No me digan que el alcohol se va cayendo No me digan que el alcohol se va cayendo No me digan que el alcohol se va cayendo Que ahora, que seque, que ahora. Que seque, que seque, que seque, que seque, que ahora. Dime, te voy a decir a la gente que lo que quiere es joderte. Ellos lo que quieren es que tú me pones los dientes. Tengo algo muy presente que lo sepa el presidente. Vámonos pa' la casa, no me adelantes de la gente. Dime, te voy a decir a mi, te voy a decir a mi, te voy a decir a mi. Dime, te voy a decir a mi, te voy a decir a mi, te voy a decir a mi. Dime, te voy a decir a mi, te voy a decir a mi, te voy a decir a mi. Nada, 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 nada. Dime, te voy a decir, y echa pa'ca. Ven que este trigueño aquí te quiere oye tocar. Si te deja te llega y te deja te acariciar. Seguro que con Carlitos hoy tú te vas. Dale banda, ponte pa' mi. Tengo un par de truco que te van a hacer feliz. Besitos por aquí, con vainitas por allá Compartimos un finfuan y el teque teque se te va Mami, pero no te quille ya Dime, te va de teque teque ahora Pero mami, pero no te quille ya Dime, te va de teque teque ahora Dime, te va de teque 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 tequiro Dime, te va, te que teque 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 teque. Si oyes Jacinto y ما estás a lajo No se deje de al golpe de la mujer que eso no es fácil, eh Ха Лиõ Мюзи Каэлитно Уэй con Крэйди Дезайн Y ya tu sabes que es lo que es están мачанметгс Y ya tú sabes que es lo que es, que es lo que es Como tu vida mía, yo no encuentro en la tierra otra mujer La he buscado en Namibia, en los Alpes, en los Chancelices He cruzado dos mares y de paso subí en la Torre Eiffel Caminé por Manhattan y llegué al Empire State Como tú no hay en esta vida, como tú no hay ninguna Como tú no hay quien me comprenda, como tú no me comprendes Como tú no hay quien me acaricia, como tú me acaricia Ni en la China ni en la Siberia, como tú no hay ninguna Para mi travesía, al buscar otro amor igual que tú No lo hay en Barcelona, en Los Ángeles, tiempo a la luz Recorrí Bariloche y no pude encontrarlo en el Bisbee Y de paso por Cocho yo viajé en el Chintancel No, 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 no hay como tú no hay en esta vida, como tú no hay ninguna Como tú no hay quien me comprendas, como tú no hay quien me acaricia Como tú me acaricias, ni en la China ni en la Siberia, como tú no hay ninguna Es que un amor como el tuyo es para siempre Vuela sobre manantiales y continentes, te digo yo que sí Risa las nubes del cielo, besa las olas del alba Irme con la madrugada, jamás sin pedirme nada que tú me gustas Como tú no hay ninguna Como tú no hay quien me comprendas, como tú me comprendas Como tú no hay quien me acaricia, como tú me acaricias Ni en la China ni en la Siberia, como tú Dale como tú, como tú Como tú Como tú Como tú Como tú no hay en esta vida, como tú no hay ninguna Pero que como tú no hay quien me comprendas, como tú me comprendas Y como tú no hay quien me acaricia No hay quien me encaricia